Tengo derecho a un buen trato, fue el lema principal del pasacalle por los derechos del niño, en una campaña de sensibilización realizada en nuestro distrito por diversas instituciones educativas. La especialista del UGEL número 10 de Guaral, Carmen Rosa García, dio a conocer otras actividades. El día de hoy estamos realizando la campaña de sensibilización Tengo derecho a un buen trato, con el motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre. Después de este pasacalle, ¿dónde se dirigirán los alumnos? Bueno, acá en Chancay estamos saliendo por el Boulevard Bolívar y a la Plaza de Armas, donde nosotros vamos a entregar algunos kits educativos a los alumnos participantes en diversas actividades. Además, se han realizado actividades dentro de sus instituciones educativas, en el cual el día de hoy nos han hecho entrega de algunos concursos de dibujo que han tenido ellos y periódicos murales. ¿Aquí culminan ya las actividades o continúan estas actividades por esta semana de los derechos del niño? Bueno, todavía estamos terminando. Ya se llevó la primera convocatoria de la inscripción del Sistema Especializado de Reporte de Casos de Violencia Escolar y se va a dar la segunda, que es el día martes. Con el día martes nosotros terminamos. El día martes 26 tenemos el segundo taller de tutoría en la institución educativa Los Naturales, de 8 y media a 2 de la tarde. Y el día 25 también tenemos nosotros la campaña de la lucha contra la no violencia de la mujer, que acá en Chancay se va a estar llevando a cabo a las 3 de la tarde. En cuanto a su área, a su especialidad, en la UGEL número 10, ¿en qué medida ustedes ayudan a que se cumplan los derechos de los niños, sobre todo cuando son maltratados o en caso requieren algún tipo de ayuda? Justamente nosotros estamos contando con nuestros aliados estratégicos. Aparte de ello, nosotros, como UGEL, si llega algún reporte, inmediatamente nosotros estamos saliendo a atender el caso. Inmediatamente asesoramos al director o la comisión que está responsable, la Defensoría del Niño y Adolescente, para que nos puedan enviar el reporte automáticamente. Y a la vez también nosotros sensibilizamos a los docentes y a los padres de familia, con charlas, con talleres. Y si vemos en tal institución educativa hay un problema, automáticamente ahí tenemos que entrar a tallar. Para eso contamos con mis aliadas, en este caso tengo a las promotoras de tutoría. En algún mensaje quizás a los padres de familia que afrontan alguna situación quizás similar en cuanto a lo que es maltrato a sus niños en una institución educativa, ¿cómo pueden hacer la denuncia respectiva? Bueno, ahora podemos hacer la denuncia a través del Ministerio de Educación. Directamente los padres de familia también lo pueden hacer. A la vez, si no, ir a las instituciones educativas, presentar la denuncia verbal o es por escrito en las instituciones. Gracias. 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 Gracias.